A ver cómo cuento esta historia sin dejarme nada en el tintero. Es que no sé ni por dónde empezar. ¿Visteis el vídeo con el smoker? Ahí salía un anuncio. Pues que sepáis que ese anuncio es más real de lo que aparentaba. Nos hemos juntado 160 artistas, que se dice pronto, entre los que hay ilustradores, animadores e informáticos, y hemos preparado la punta de lanza de algo que puede ser muy gordo. Para empezar, acaba de nacer una generación de artistas y queda abierta a quien quiera formar parte. Y para que veáis que no estamos de farol y que esto no es simplemente humo, traemos una película, un par de DVDs con 81 cortos, un fanzine de 92 páginas, una página web y la propuesta de crear un circuito de distribución popular. Ahí es nada. Vamos en serio, y la mejor manera de demostrarlo es poner el trabajo sobre la mesa. Os dije que venía con algo importante. Y me imagino que mucha peña estará flipando con ¿De qué está hablando este tipo? Bueno, pues lo primero que voy a hacer es un poco de memoria y contar dónde está la semillita de todo esto. Papá pone una semillita en mamá, ¿Por eso ya tiene una tripita tan grande? Pues gracias al festival de cortos empecé a recibir animaciones sorprendentemente bien hechas y también con buenas historias, además, que habían sido realizadas por una única persona en su casa y sin apenas medios. Por poneros un ejemplo, el ganador del primer año usaba una caza de zapatos de trípode, un, entre comillas, 3210 con Android, y el resultado fue un stop motion digno de los hermanos Quay. También me llegaron otros realizados por 16 añeros que iban de lo más transgresor, tipo Rezan Stimpley, a otros que eran de lo más emotivo. También trabajos en 3D que habían sido renderizados en cafeteras que se veían mejor que los de la Disney. En definitiva, cosas que me volvían loco. Había mucho talento, tanto que incluso un año llegué a hacer un vídeo hablando sobre ellos. Y es que realmente me daba un poco de pena que después del festi, esos cortos y todo ese talento se quedase en el aire o, bueno, en tierra de nadie. Así que pensé este año hacer una película y así visibilizarlos. Al proyecto lo llamé Genius Party y a través de los vídeos de Akira fui pidiendo ayuda. Atenta a mi estrategia de marketing, porque pedí ilustradores cuando hablo de animación y tomando una peli reconocida. Vamos, era el mejor Honey Plot. Al final hubo 4 llamamientos y 4 vídeos de Akira. Algunos sé que acabasteis fritos con el tema. Y yo al final acabé volviéndome un especialista del tema. Por cierto, falta uno que me compré todos los mangas y a esto hay que darlo salida. Lo que os estaba contando, en ese primer vídeo pedí, ahora necesito como un ejército de ilustradores para hacer las miniaturas que acompañan a los cortos. La idea que yo tenía en la cabeza era no ser tan cutre de dejar simplemente corto tras corto y que cada uno tuviese una ilustración que los separase con el título de cada proyecto y el nombre del autor. Y sorpresa, en 48 horas tenía más de 100 correos electrónicos de peña que estaba interesada de todo el mundo. Bueno, de todo el mundo hispanohablante. Vale, bien, ahora hay que organizar todo esto. Y yo no me fío de las figuras de autoridad, ni me gusta que me digan qué hacer, ni tampoco me gusta dar órdenes. ¿Cómo lo gestiono? Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón. Lo primero, les envío un correo. Allí les explicaba el proyecto, que simplemente consistía en hacer las ilustraciones de unos cortos que ya estaban realizados. También en ese texto les abría la posibilidad de lanzar un DVD para intentar monetizar algo, pero se iba a repartir entre más de 100, así que que no se esperase en una casa en Cancún. Es decir, que había muchas posibilidades de que se trabajase de gratis. De hecho, yo me desvinculé de las posibles ganancias. Para coordinar a toda la gente que respondió la llamada, creamos un servidor de Discord. Luego subí una preselección de los cortos y tuvimos una primera reunión, 18 de diciembre. Esa noche me dieron un golpe de estado. No, bueno, aún no llegó ese momento, pero llegará. Lo que sí pasó es que llegamos a la conclusión de que la mejor manera de organizar todo esto era sin una figura de autoridad que fuese diciendo a la gente qué hacer. La selección de las ilustraciones la harían los propios ilustradores. Se verían los cortos, tomarían el que más les latiese, se apuntarían en Trello y contactarían con sus respectivos directores. Mención especial para Karrobsa, que fue quien hizo el Trello, creó las fichas y dejó la infraestructura para que la gente pudiese autoorganizarse. Una vez que el ilustrador seleccionaba el corto que quería dibujar, se apuntaba y tenía 15 días para hacerlo. Si no presentaba nada, el corto se liberaba y así otra persona podía cogerla. Si os estáis preguntando si funcionó este modelo horizontal, pues a las mil maravillas. Los dibujantes tomaron trabajos que les encajaban su estilo, su estética o la temática, escribieron a los animadores y trabajaron juntos. Y por supuesto se cascaron auténticas obras de arte. También os digo que no siempre fue así porque hubo algún que otro director que no contestó y el ilustrador trabajó por libre. Después de un mes faltaban solo 6 ilustraciones de más de 90, así que realmente el nivel de entrega y de coordinación me había dejado abrumado. Por cierto, más de 20 ilustradores se quedaron sin pillar nada, pero no querían quedarse fuera del proyecto, así que nació la idea del fanzine. Y bueno, de fondo, en esas conversaciones quedó latente que en lo que estábamos haciendo hay sitio para quien quiera participar. Y nos gustó esa idea de ser un colectivo abierto sin compromiso en el que cada cual entra y sale cuando quiere. A todo esto, la convocatoria para participar en el fanzine se abrió en el vídeo de Junji Ito, siguiendo la línea del anime como trampa para ilustradores. Desde finales de diciembre hasta marzo nos estuvimos juntando más veces y todos sentimos que esto ya no era solo el echar una mano para una peli. Teníamos un server de Discord con 200 y pico artistas con ganas de hacer cosas y bueno, aquí es donde viene el golpe de estado. El tema es que decidimos replantearlo todo, ya no iba a ser lo que yo tenía en la cabeza, sino lo que habíamos hablado. Para consolidar esta idea de transformación decidieron cambiar el nombre del proyecto de Genius Party a Generación Maldita. Crearon su propio logo y redefinieron la idea. Ya no iba a ser una película, iba a ser la presentación de una generación de artistas underground. Íbamos a lanzar una peli, un fanzine, un DVD doble y una web para dar a conocer el trabajo que hacíamos y cómo nos estábamos coordinando. Y bueno, aquí estamos. No quiero seguir pormenorizando cómo fue todo para no aburriros, pero tanto el DVD como la página web se han organizado de una manera igual de autónoma. La peña ha quedado, ha hablado, ha repartido tareas y ha vuelto con los deberes hechos. En caso de que no, otra persona se encargó y todos tan amigos. Como antropólogo estuve observando esta fórmula tan compleja y eficiente de organizarse. Lo primero, a nadie le vi quejarse, ni por lo que le había tocado, ni por el trabajo que estaba haciendo. Y es lógico que no hubiese molestias porque cada uno miró lo que quería hacer y midió sus esfuerzos. No hubo broncas ni batalla de egos, ni una sola vez. Y creo que tenía que ver con que cada vez que alguien se marchaba y volvía, el proyecto había crecido y eso anima. También, al verle mutar en tantas direcciones, uno sabe que sin el resto esto no saldría, así que hasta interesa llevarse bien. Os lo digo, está en las antípodas de un modelo competitivo y me resultó como 100 veces más cómodo y mejor. Y sufriamos otro hándicap muy importante, no había ningún tipo de aliciente económico. En las reuniones que participé fui viendo cómo el proyecto mutaba hasta lo que se ha convertido en lo que es a día de hoy. ¿Eso es queso? ¿Qué queso es? Que si queréis os explico un poco. Mirad, se creó un conjunto de cortos organizado por colecciones. A mano alzada, por ejemplo, son cortos hechos sin apenas medios, pero con mucho corazón. Stone motion, los cortos más cortos, 3D y más 18, no creo que necesiten demasiada presentación. Y luego queda el top, con los cortos que han ganado premios y otra sección especial llamada Evolución, que son de los dos únicos artistas que se han presentado todos los años y así se puede ver su crecimiento. En la web que creamos hemos añadido todo para que la gente pueda ver estos cortos gratis. Y cada uno viene con su ficha, ahí viene el creador del corto y el ilustrador que se curró la miniatura. Si pinchas sobre ellos tienes la manera de contactarlos en redes, una fuente de financiación por si quieres aportarlos, su bio, lo que hizo en este proyecto y sus otros trabajos que ha hecho por ahí pero que no están relacionados con esto. Por cierto, quiero felicitar a Yoshi por materializar lo que 40 personas le decían de cómo queríamos la web. Y a Motoko, y a Benju, y al Piggy, porque la han levantado y cada día van añadiendo más cosas según les vamos pidiendo ahí como a la carta. Otra cosa, a los artistas que ya están implicados, revisad vuestras fichas, activad el botón de Patreon, el del Ko-Fi, y si queréis completarla con más trabajos, mandadmelos al correo. Ah, y a los pocos animadores que faltan, por favor, la sinopsis de los cortos. Si tu mejor amigo ya no quiere estar contigo, ¿no será que ves demasiado la televisión? De todas las reuniones, de todo el trabajo, ha surgido un colectivo de artistas con muchas ganas de mostrar su talento y su creatividad a través de distintos medios que van desde la animación al texto, pasando por fanzines e ilustraciones, bueno. Ellos, al igual que otros, han sentido la necesidad de encontrarse con más artistas, de empezar trabajos y de visibilizar lo que hacen. Por eso, lo que empezó como una película lo queremos convertir en una red de contactos entre artistas para impulsarse y para colaborar en un ambiente horizontal, de cocreación, libre de censura y donde se permita la diversidad de ideas. En definitiva, que este vídeo no va a demostrar lo que hemos hecho y qué bonito todo y bla bla bla, sino de invitaros a formar parte de este colectivo. Este chiringuito que hemos creado está abierto a quien quiera aportar, a quien le llame la atención esto, que se pase por el server de Discord, que es como nuestra base de operaciones, y que ahí presente lo que tiene para añadirlo a la web, para compartir sus ideas, sus trabajos o para buscar a alguien con quien trabajar. El objetivo final es crear un espacio y un colectivo desde donde incentivarnos, potenciarnos y apoyarnos para hacer un arte independiente y libre. El proyecto con la película, los DVDs, etc, 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 es un ejemplo de lo que podemos hacer si nos juntamos y también queremos que sirva para abrir un camino en la distribución underground. Ojo que aquí se pone interesante. En este punto es donde todo lo que hemos hablado se combina. Por un lado, un colectivo hispanohablante capaz de crear y distribuir, y por otro lado, la película y el resto de trabajo que ya se ha hecho. Así que vamos a experimentar con estos dos elementos, es decir, vamos a pillar la peli y la vamos a distribuir el día 24 de junio a nivel internacional. Y como este es un proyecto autogestionado y esto que planteamos es muy grande, volvemos a hacer un llamamiento. Esta vez a toda la comunidad, ya no solo artistas, sino sobre todo a la gente que va a los cineforums para poner o para verse películas raras en esas salas de cine clandestinas. Resumiendo, hay un montón de gente que queda para hacer sus cineforums. La idea es empezar a crear una red que sirva puntualmente para coordinar estrenos. Así como Hollywood tiene las salas en los centros comerciales para hacer sus premieres, Los artistas underground no suelen encontrar esos espacios. Si nos lo montamos bien, podemos hacerlo el 24 simultáneamente en más de 100 localidades del mundo hispanohablante. Y en el peor de los casos, si tan solo consiguiésemos 5 salas de 20 personas en la mitad de los países hispanohablantes, es más de lo que van a llenar el 90% de las proyecciones Made in Spain. Vamos, que podemos liar la parda de manera descentralizada. ¿Qué, cómo formar parte de esto? Bueno, pues para quien quiera ser anfitrión o anfitriona, en el server de Discord hemos creado una infraestructura de salas para que la gente organice las proyecciones en su pueblo o en su localidad, entren a mirar lo que se prepara y que podamos coordinarnos. Habrá una cartelería especial creada para difundir el evento en cada sitio y probablemente también en la web, que por cierto aún no la hemos presentado, pero cuando esté lista os avisaré por aquí. Por mis redes y desde la de otros creadores de contenido tipo Maquiavelo, Mireda, Zoom F7, difundiremos los lugares definitivos. Y esto va a estar divertido porque os lo estoy contando y yo no les he avisado a ellos. Ah, los cineforums y espacios que participen. O que no, pero que quieran sumarse al proyecto, se añadirán a la página web y servirá como agenda cultural para quien quiera ir a sus actividades normales. Y por otro lado, puede servir a los directores underground para organizar sus propios estrenos internacionales, tener una especie de lista o catálogo para poder hacerlos. Lo que nosotros estamos haciendo simplemente queremos que habrá un camino que luego otros puedan recorrer. Y no sé, creo que la idea de crear nuestra red de proyección tiene potencial. Si nos organizamos bien, podemos hacer estrenos internacionales en docenas de localidades, tal vez en más sitios de los que estrenó Luis Estrada con Sony, pero autogestionado y por nosotros. Creando una subcultura y un circuito under. Y ya que estamos con el tema, la proyección de la película con los cortos animados, se ponga donde se ponga, será gratuita. Si quieres colaborar en la web, cada artista tiene su Patreon, échaselo al corto que más te guste. En fin, aparte de pedir ayuda a los cineforums, hemos pensado que igual alguien quiere infectar la administración pública, solicitar firmotecas, salas públicas, casas de cultura. Por eso hemos creado un documento que sirve para enviar edificios públicos. Lo encontraréis en Discord. Si no lo veis, preguntad por él. En él se explica el proyecto, qué es lo que vamos a poner y toda esa información y papeleo que te suele solicitar la administración. Además, también han dejado QRs y cartelería para hacer nuestra publi y así también llenar la ciudad con nuestras cosas. Por cierto, si lo vais haciendo, id mandándome fotos y lo vamos compartiendo. Y por si todo esto no os parece todavía una salvajada, pues tenemos más. Lo mismo queremos experimentar con el tema de la difusión. El objetivo es que tanto el DVD como el fanzine se distribuya en todos los países hispanohablantes y que sea asequible. Enviar desde España a América es un jaleo y también viceversa. Para superar este hándicap hemos pensado en descentralizarlo, en buscar a alguien que pueda editar el fanzine y quemar los DVDs en cada país. Todos los archivos estarían a disposición de esa persona para que queme y envíe. Pero de eso ya hablaremos cuando la peli se haya estrenado. Y bueno, esto es solo el principio de algo que esperemos que sea más grande. Si fallamos nunca será una derrota, sino un aprendizaje y nos servirá para otras veces. Puede que esto no vaya a ningún sitio, pero creo que es un camino que tarde o temprano tenemos que recorrer. Desde el colectivo creemos que es importante tener una distribución popular porque la nacional está llena de chiringuitos y la privada de intereses económicos. Y en vista de que cuando otros gestionan lo nuestro no funciona, pues os proponemos organizarnos y crear una red para mover a los artistas que no tienen voz. Y ya está, os invito a pasaros por el server de Discord. Y así comprobáis si lo que os he contado es real o no. Para mí, de lo que he hablado es solo la punta del iceberg de uno de los proyectos más bonitos y horizontales en los que jamás he estado. Y una ultimísima cosa. El día 7 nos vamos a juntar por primera vez para coordinar el estreno internacional. Será en el server de Discord después del vídeo del domingo. Tenemos el talento, tenemos las herramientas para comunicarnos, tenemos los proyectores para verlo y las cámaras para hacerlo. Terminemos de hacer real la frase. El cine es nuestro. Y aprovechando que estamos estrenando el proyecto de la Generación Maldita, quiero poner mi pequeño granito de arena y presentar el Festival de Cortos. Hoy, 4 del 5 del 2023, empieza la quinta temporada del Festival de Cortos. Y antes de poneros el típico vídeo de presentación con las bases, quiero mencionar algo, que todos los años se me olvida. Entre la peña de la comunidad y ahora de la Generación Maldita hay músicos como el Rey Insomne o KRS. Y muchos otros que estarían encantados de hacer BSEOs, efectos y sonorización en general de vuestros cortos. Antes de tirar de Epidemic Sound, usemos nuestras propias redes. Disfrutemos de crear en colectivo. Así que si necesitas a alguien, escríbeme para que te pase la lista. También en este vídeo anclaré un mensaje donde la gente puede ofrecerse. Y así no estoy yo de intermediario. Y dicho esto, este año hay un cambio en las normas, sigue siendo obligatorio grabarlo con el móvil, pero el límite del corto baja de 7 minutos a 5. Lo demás, bueno, lo demás lo vais a ver en el vídeo. Y quiero enviar un fuerte saludo a Alta, que es la que se ha currado este vídeo y el de todos los años anteriores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!